Muy bien, contento, una noche espectacular, ¿no? Bueno, y para usted, con más razón todavía. Sí, sí, la verdad. Justamente me estaba acordando de... Hablando con alguna autoridad nuestra el otro día. Decían que en Torquín no se podía hacer una fiesta, que cuando se hace un baile en la colonia, la gente va a la colonia y en Torquín no se pasó una fiesta. Y mirá vos, y es cierto eso. La gente cuando quiso salir a la liga no se pudo. Qué cosa rara, ¿no? Qué difícil leer con uno que está en la actividad, con la buena institución, hacer una cosa que le gusta a la gente, ¿no? Qué cosa que cayó bien esto. Qué difícil leer qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y cómo cambian los ámbitos. Porque antes un baile en la italiana era un éxito seguro y hoy la gente lo quiere ir. Bueno, pero esto ya tiene su identidad. Claro, pero ¿y cuánto dura? Es como la cabalgata. La cabalgata fue un éxito sin querer. ¿Y cuánto va a durar? Porque la gente cambia de ámbito, cambia de gusto. Bueno, pues va a durar en tanto y en cuanto nosotros, la comunidad en definitiva, le demos don pollo. Así es, así es. Pero bueno, no la puedo obligar si a la gente no le gusta más. Para mí es apasionante el tema. Capaz que los sociólogos saben por qué pasan estas cosas. Bueno, pero a ver, esto me da la sensación de que tiene garantía de continuidad, ¿no? No, yo creo que sí, más vale. Esto todavía va a durar mucho tiempo, porque le gusta mucho a la gente y aparte viene gente de afuera. Creo que va a ser un éxito largo plazo. Bueno, pero a alguien de estirpe alemana le tiene que caer muy bien todo esto. Es más vale. Sí, ojalá, ojalá siga el éxito. Yo decía recién, charlamos con el presidente de la institución y hablábamos de tantos apellidos que han hecho grandes en la sociedad germánica, muchos de los cuales ya no están, ¿no? Sí, no, la verdad que no. Y ahí, viste, gracias a Dios, yo los cargo, ¿no? En este mundo globalizado hay muchos rusos alemanes que nos hemos juntado todos y esto va a ser grande a la fiesta. Bueno, esperemos poder seguir disfrutando de todo esto. Ojalá, ojalá siga y nos sigan tocando estos días tan lindos.